vengan todos buenos días buenas tardes buenas noches en diferentes lugares del mundo vengo acá con una pequeña receta el día de hoy la cual es un bistec de hígado encebollado al que le gusta el hígado a mí la verdad no me gusta se lo vamos a hacer a mi esposo a él le gusta bueno por esta parte tengo los ingredientes acá tengo hígado tengo tengo más cinco pedacitos acá tengo unas hojas de hierbabuena de decimos salvador también se le conoce como menta acá por esta parte yo tengo vamos a agregar le mostaza al gusto salsa perry yo ya tengo adobo y tengo un juguito de carne vamos a agregar lo que es el adobo al gusto y le voy a agregar casi una cucharadita una cucharadita mejor vamos a agregar nuestro cubito se vaya calentando la sartén voy a agregar este cubito miren que con guantes es bien difícil encontrar las puntas pero me puse el guante me puse guantes porque el olor sinceramente no sé amigos yo nunca he podido comer el hígado una vez trate de comerlo pero quiero decirles que me empaché no pude no pude comerlo el olor es muy fuerte no le vamos a agregar el cubito de carne por acá vamos a agregar lo que es la mostaza ponga de a su gusto según a usted le guste vamos a agregar así así la cantidad y vamos a agregar lo que es la salsa perry usted le puede agregar lo que usted quiera amiga yo así lo voy a agregar un poquitito de sal muy poca porque esto ya tiene sal bueno vamos a pasar a a mezclarlo bien usted le puede agregar aquí vinagre si usted quiere pero eso es al gusto yo lo voy a hacer solo así porque no me gusta agregarle muchas cosas pierde el sabor y la hierbabuena más que todo es para el olor miren acá yo tengo ya mi sartén voy a pasar a agregar el aceite y voy a agregar un chorrito de aceite a nuestra sartén ah se escuchan muy arriba y disfruten como siempre les he dicho mis sobrinos viven arriba ellos no saben ahora ahora que yo estoy grabando así es que ellos hacen voy a hacer esperarte y yo se dejaba no saben vamos a esperar que esto esté un poquito caliente para que poner en nuestro hígado ahí comenten a quien le encanta el hígado a quien le gusta el otro día saben que hice un hicimos un hígado asado allá afuera en la parrilla y me comí nada más cuatro pedacitos así y yo ya no pude más ya no pude más he tratado muchas ocasiones de comerlo yo sé que este esto tiene mucha vitamina pero es imposible no sé por qué mi estómago no lo tolera vamos a agregar acá acá el único que lo come es mi esposa él es el único que lo come yo no sé los a las niñas no las voy a echar a comer esto porque a mí no me gusta ya pasé la experiencia de que los quise comer y me empaché después no quería no podía comer nada todo me daba malestar y lo regresaba así esto por eso me va a morir vamos vamos a esperar que se sofría de un lado para pasarle a dar vuelta al otro y en esto que se está sufriendo de este lado vamos a dejar un juego medio en lo que se dora voy a preparar los ingredientes que va a llevar que es cebolla, chile verde y un poquito de tomate regreso en un momento bueno amigos aquí vamos a darle vuelta a nuestra carne, a nuestro hígado mi carne digo yo, mi hígado yo le bajé el fuego porque estaba cocinándose muy rápido pero vamos a voltear creo que pueden ver no vaya a ser que salga solo mi brazo miren acá vamos volteando lo voy a tapar voy a taparlo porque no quiero que me vaya esto va a brincar su sustancia y va a quedar en todas las paredes bueno vénganse por acá los invito por acá por esta parte yo tengo acá un tomate, un chile verde y una cebolla pero esta cebolla es muy grande y como fíjense que eso solo se lo come mi esposo y a él no le gusta la cebolla no le gusta el, no come nada de eso pero si la sustancia bueno voy a picar dos hojitas de estas para que agarre más sabor yo voy a trozar un pedazo de este que todavía tiene duro voy, vamos a rodajear las cebollas vamos a hacer rodajas miren aunque no se la coma mi esposo pero igual este le va a dar mucho sabor hoy fui a trabajar amigos y ustedes que hicieron quienes trabajaron y quienes descansaron cuéntenme cuéntenme, cuéntenme, no sean malitos miren no me salió bien, bien, bien recta pero bueno ahí tratamos salió de una parte más gruesa que la otra es la hierba buena o menta como usted la conozca le quita bastante el olor fuerte al hígado yo amigos no puedo comer hígado ni de pollo, ni de res, ni ningún hígado desgraciadamente no sé por qué yo no puedo amigos y no es que yo yo no haya tratado pero la verdad como les digo me hace daño y no puedo aunque yo quiera no puedo amigas ya han comido el chile relleno de papa con pollo esto queda riquísimo hoy día se lo voy a estar haciendo para que vean cómo queda es muy muy rico a mí me encanta a mi esposo también bueno vamos a rodajear nuestro chile verde a veces cuando tengo tiempo porque ya cuando uno está adentro de esto ya no bueno los que estamos todos los que estamos en esto sabemos que si nosotros tenemos amigos que tienen su canal pues tenemos que apoyar estamos mutuamente apoyándonos hay unos que hacen en vivo y hay que estarlos apoyando pues están suscritos a nuestro canal y lo bonito de esto no es tener envidia sino ser unidos unidos no andar con envidia ni rencores ni andar haciendo malos comentarios verdad ni andar poniendo el dedito para abajo este eso no 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 trae nada bueno eso no no es agradable delante de dios sabemos que los rencores las envidias eso no le agrada a diosito verdad y miren los tiempos como están debemos de portarlos bien encomendarlos a nuestro señor jesucristo él es el que nos da cada día la victoria pero si andamos con esas cosas no los puede ayudar el señor no nos va a ayudar no nos va a ayudar porque no es agradable eso verdad mejor unámonos y oremos por nuestros países todos necesitamos la oración no solo el salvador todos los países todo el mundo entero hay que orar por el mundo entero no solo por salvador pues yo siempre he llevado en oración y pulgarcito pero sé también que hay más países necesitados todos somos necesitados todos los que habitamos en esta tierra somos necesitados de las maravillas de la misericordia y la grandeza de nuestro señor jesucristo y eso lo sabemos todos verdad bueno allí están mis ingredientes para el hígado vamos a dejarlo por acá para mientras para mientras se nos cose nuestro hígado vamos a ver cómo está nuestro hígado al parecer está cocinándose miren bastante cocinadito ya yo lo veo rico así pero ya la cosa es que me lo quiera comer no puedo lamentablemente no entiendo por qué quiero decirles que mi mamá trató de dármelo pero yo no pude comerlo no sé no entiendo por qué la verdad voy a buscar otra sartén para ponerlo en otra porque ahí está muy pegado no quiero que no quiero que se me vaya a amargar mi hígado voy a poner por esta parte voy a prender el fuego y voy a pasar a sofreír esto para luego pasar eso acá y yo voy a sacar mis menjuljes como dicen por ahí para agregarle más a y 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 Bueno amigos aquí por esta parte vamos a poner a sofreír, la cebolla, el chile y el tomate para nuestro bistec, le voy a agregar un poquito de margarina Bueno, acá tengo un pedacito de lo del hígado Voy a agregar también un amo porque no le agregué amo al amo No le agregué ajo ahí cuando puse a sofreír el hígado, se lo voy a agregar ahorita aquí que voy a sofreír la cebolla Vamos a machacarlo y lo vamos a cortar finamente Vamos a agregar acá Bueno acá vamos a agregar lo que es la cebolla amigas Y amigos, mamás y hermanos, yo mis manos las tengo muy limpias Vamos a agregar pedacitos de hierbabuena Y el chile verde, miren mi cacerola quedó, esta sartén quedó pequeña Para esto, vamos a subir el huevo Bueno, vamos a agregar, miren que esta muy chiquitita esta cacerola Acá, vamos a dejar que se sufríe un poco para pasar a agregar lo que es la cebolla Creo que luego la voy a cambiar, era mucha cebolla A ver, nada de 100 Me voy a cambiar, me gusta mejor Voy a poner esta cacerola, porque miren esta muy chica esta para eso Acá, vamos a dejar que se sufríe un poco para pasar a agregar lo que es la... El tomate, pues el tomate llega a poco Vamos a agregar esta misma taco Y vamos a esperar un momento Vamos a agregar un cubito más de esto Vamos a dejar que se sufríe 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 Un momento, lo voy a dejar, lo voy a tapar Bueno amigos, aquí ya le apague el fuego al hígado Y así quedó, miren Para pasarlo, para estarlo pasando acá A lo que es la otra sartén donde tengo la cebolla Vamos a dejar que se sufríe Vamos a dejar que se sufríe Vamos a dejar que se sufríe Bueno amigos, acá ya está esta cebolla Vamos a agregar el tomate para que no quede muy, muy deshecho Me va a quedar un poco entero Y acá Voy a agregar mostaza Vamos a agregar un poco más de salsa perry Y vamos a mezclar un poco Y vamos a mezclar un poco Y vamos a mezclar un poco Lo prueban ustedes si lo hacen Pero bueno, como está de sal Si está bien O le falta, le agregan más Pues yo así lo voy a dejar Porque Si ustedes tienen caldito de pollo Cepita de pollo Le pueden agregar acá también Le da un rico sabor Bueno, acá voy a pasar a agregar Lo que es el hígado, miren Y Es comidita para mañana Si Dios no presta vida Ya no la estará comiendo mi esposo Ya les iba a decir La estaremos comiendo Pero yo no la como Es mi esposo que te come esto Yo no sé Les miento si les digo Que yo voy a comer No quiero mentir porque No debemos de mentir No un día el Señor nos pasará factura Vamos a meter debajo Nuestro hígado Para que quede muy Sabroso Bueno, para lo que les gusta Yo la verdad Me como un pedacito Muy chiquitito Pero de carne Ni el de carne casi no Es que yo las carnes A la verdad no muchos Asades como a mi me gustan Pero de ahí Rara vez como carne Bueno Vamos a agarrar acá Voy a taparlo Le voy a dar como Unos que Unos tres, cuatro minutos De cocción Y Lo retiro Como salen trastes sucios amigas Después de cocina Todo se ensucia Se ensucian muchos trastes cuando uno cocina Pero yo cada que cocino De una vez lavo mis trastes De una vez lavo mis trastes No me gusta tener trastes sucios No me gusta tener trastes sucios Pero El sábado no voy a trabajar Yo creo No creo que trabaje Voy a Saben Me ha salido una casa nueva Me ha salido una casa nueva Y dos apartamentos El sábado voy a estar viendo La casa que voy a Agarrar si Dios permite Es cada ocho días también Me la consiguió la señora Yo creo que se acuerdan Cuando les dije Que estaba haciendo una casa muy grande Que me la había conseguido la señora Donde voy los viernes Pues ella Me consiguió la nuera de ella Y un hermano de ella Quiere que le haga un apartamento La nuera es una casa completa Y el hermano de ella Es un apartamento Y creo que mañana estará haciendo otro Apartamento nuevo Y el día de hoy Voy a hacer un apartamento también Gracias al Señor Lo hice y ya Pues salió todo bien Gracias a Diosito lindo Que siempre tiene cuidado de nosotros Miren aquí ya está nuestro hígado Amigos y amigas Miren Que rico se ve Ahorita les voy a mostrar No voy a sacar Porque como mi esposo no está Y no quiero sacarlo Y no me lo voy a comer Miren Acá usted si quiere Le puede agregar pimienta Déjenme enfocar bien Pimienta y Comino si le gusta Todo lo que le gusta Todos los menjurjes Que a usted le gusten Agrégueselo Bueno pues Así me voy a despedir ya de Este video Esperando que pasen una bendecida Una linda Y bendecida noche Una linda y bendecida tarde Un lindo y bendecido día Me voy a hacer para acá Porque ahí el foco me pone Mucho resplandor Este Y Bueno que siempre En todo lo que hagan Pongan a nuestro señor Adelante De cada Cada Como les puedo decir Propósito Cada propósito Cada plan De cada día Pongamos siempre A nuestro señor Adelante Porque si el va adelante Peleando por nuestras Batallas De verdad El pelea nuestras batallas Acuérdense Amigas y amigos De no tomar Venganza Por nuestras propias manos Dejemos que nuestro señor Sea el que toma La Rienda De nuestra vida Entreguemosle Nuestras vidas Al señor Y si el está con nosotros Quien contra nosotros Dice su palabra Veamos lo que veamos Oigamos lo que oigamos Hagamos oídos sordos Si son cosas malas Pero si oye la palabra del señor Ten atentos Escuchenla Escuchenla Y mediten en ella Porque algo Algo quiere el señor Decirle Así es que Yo les insto Que presten oídos A la palabra del señor Si alguno de ustedes Nunca ha Nunca ha entregado Su corazón al señor Y alguien le trae Esa palabra No vean Que es la persona Que llega con la palabra Sepan que es el señor Que les ama Y que les trae La palabra Para que ustedes Puedan entregar su corazón A nuestro señor Jesucristo Estamos viviendo Tiempos difíciles Tiempos finales Tiempos de conflicto Tiempos duros Pero siempre Yo creo que siempre Siempre ha sido así Que hemos vivido Momentos difíciles ¿Verdad? ¿Quién no tiene Momentos difíciles? Todos lo tenemos Pero agarrados De la mano De nuestro señor Vamos a A tener la victoria Siempre piensen en eso Siempre que salgan De sus hogares A hacer alguna diligencia A trabajar Oren En que sea Cinco minutos Levántese Cinco minutos antes Y oren Encomiéndese En las manos del señor Porque miren En esas calles Hay tanto loco Y hay Hay personas Que van en sus celulares Y no ven al frente Y solo van en sus carros Y sin pensar Que pueden Pueden cometer Una gran Tragedia Pueden Ir y Y provocar Un gran accidente Y vayan niños En esos otros carros Es bien lamentable Yo que trabajo Limpiando casas Voy diariamente Por esas calles Si yo les contara Cada accidente Que yo he visto No me creerían Y ahí Solo la mano De nuestro señor Es el único Que nos puede guardar Lo puede acorazar Lo puede ayudar No se olviden Bueno Así me despido Esperando que todos Tengan un lindo día Verdad Un bendecido día Y como les digo Que la mano De nuestro señor Me los guarde Donde quiera que vayan Donde quiera que estén Gracias por Pasar y mirar Nuestros videos Nosotros no les podemos Pagar Por el tiempo Que nos regalan Pero acuérdense Que Dios Si lo puede hacer Acuérdense Que el señor No se queda Con nada Dice la palabra Del señor Que si un vaso De agua Le dieres A uno de sus hijos Él te lo recompensará Verdad Así es que Meditemos en la palabra Del señor Si usted tiene Una biblia Por ahí Que se la hayan regalado Si tiene Usted la posibilidad De comprarse una Cómpresela Es bueno Leer la palabra Del señor Es bonito Entrar en la palabra Del señor Cada día Escudriñarla Y sentir Sus caricias De nuestro señor Sentir esa palabra Y poner Poner en acción Lo que el señor Nos pide No es difícil No es difícil Amar al próximo No es difícil Hacer el bien Y aquel que te hizo mal No lo juzgue No le paguen mal Por mal Más bien Ora por él Entrégalo al señor Y tu verás La recompensa De ese señor Verdad Bueno Aquí les dejo Este video Esperando que lo puedan ver Hasta el final Les agradezco De verdad Les doy mis bendiciones Todos los que están En este canal Están en mis oraciones Sé que Dios Es justo Es fiel Y verdadero Y sé que Dios Me lo va a bendecir En una gran manera Me lo va a cubrir Con su sangre Me lo va a guardar Cada día Esa es mi fe Mi confianza En nuestro señor Jesucristo Y así me despido Bendiciones Cuídenseme mucho Los espero En el próximo video Bendiciones Amén